Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 brillante 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 grande 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 banco 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 bañera 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 aire aire playa playa cuenco cuenco puente puente acampar acampar comprar comprar brillante 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 grande 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 pan 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 ban bañera bañera plat plátano plátano bebe bebé aeropuerto apartamento apartamento otoño manzana 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 entre 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 álbum 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 acerca de acerca de acerca de acto acto plátano 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 apartamento odio manzana manzana entre álbum acerca de acerca de acto acto a través de a través de a través de a través de tarde 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 su llegada Temeroso, después, 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, años, hace, 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 todos, 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 a lo largo, a lo largo, a lo largo, a lo largo, a través de, a través de, tarde, tarde, dirección, dirección, temeroso, temeroso, después, 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 otra vez, otra vez, otra vez, años, años, hace, 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 siempre, todos, todos, a lo largo, a lo largo, siempre, 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 y, 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 enojado, 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 enojado ENOJADO RESPONDER RESPONDER ALGUNA 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 BRAZO 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 ALREDEDOR 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 LLEGAR 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 COMO 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 PEDIR 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 ENOJADO 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 RESPONDER 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 ALGUNA 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 PROSO ENOJADO 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 A seperti っ BAY LLEGAR ESSE鑽 EN generators Como Pedir Pedir A A A A Tía 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 Lejos 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 Atrás 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 Malo 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 Bolso 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 Bola 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 Globo 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 Banda 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 Cesta 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 A A A Tía Tía Lejos 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 Atrás 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 Malo Malo Bajardo Bajardo Belso Milo Bajardo Bajardo Cesta 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 Banda, cesta, cesta, ser, 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 oso, hermoso, 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 hermoso. hermoso, porque, 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 volverse, 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 cama, 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 empezar, 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 detrás, 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 campana, 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 abajo, 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 ser, 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 oso, 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 hermoso, hermoso, que, tenemos, porque, 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 Volverse. Cama. Empezar. Detrás. Campana. Abajo. Junto a. Junto a. Entre. 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 Bicicleta. 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 Pájaro. 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 Cumpleaños. 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 Soplo. Soplo. Azul. 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 Tablero. 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 Bote. 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 Junto a. Junto a. Entra. Entra. Bicicleta. 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 Outre. Cumpleaños. Amberalla. Bemboa. Cumpleaños. C produit. New. ABABIO. Tablero Bote Bote Cuerpo 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 Libro 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 Botella 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 Caja 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 Niño 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 Jumpan 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 Desayuno 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 Traer 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 hermano 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 cuerpo cuerpo libro libro botella botella caja 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 niño niño un pan un pan descanso descanso desayuno desayuno traer 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 hermano hermano marrón 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 cepillo 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 co constru o construy construir construir Construir. Quemar. 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 Autobús. 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 Ocupado. 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 Pero. 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 Mantequilla. 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 botón 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 por 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 marrón marrón cepillo cepillo construir construir quemar quemar autobús autobús ocupado ocupado pero pero mantequilla mantequilla botón 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 por por adiós 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 calendario pastel 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 llamada 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 Cámara 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 Techo 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 Iglesia 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 Ciudad 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Computadora Adiós Calendario Pastel Llamada Cámara Techo Iglesia Ciudad Ciudad Antes de Antes de Computadora Computadora Oscuro 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 Ciervo 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 Delfín Delfín Conducir 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 Tierra 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 Noche 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 Granja. 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 Piso. 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 Jardín. 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 Oscuro. Oscuro. Ciervo. Ciervo. Delfín. Delfín. Conducir. Conducir. Tierra. Tierra. Noche. Noche. Familia. Familia. Granja. Granja. Piso. 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 Jardín. Jardín. Portón. 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 Hierba. 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 Tener. 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 Grupo. 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 Uva. 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 Vaso. 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 Amigo. Divertido. 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 Amigo. Amigo. Amigo Amigo Cuidado 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 Llevar 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 Portón Portón Hierba Hierba Tener Grupo Grupo Uva Vaso 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 Divertido Divertido Amigo 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 Cuidado Cuidado Llevar 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 Casete 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 Gato 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 Captura 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 Centrar 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 Silla 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 Oportunidad 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 cambio barato queso 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 casete gato gato captura captura centrar silla silla tiza tiza oportunidad oportunidad cambio cambio barato 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 queso queso pollo 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 che ma pollo por tampza Limpiar Subida 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 Reloj 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 Cerrar 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 Ropa 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 Nube 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 Pollo 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 Palillo Clase 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Subida 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 Reloj 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 Cerrar Cerrar Ropa 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 Nube 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 Capa 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 acuñar 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 frío 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 ven 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 cocinar 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 guay 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 dubbo 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 esquina 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 es aquí contar contar capa capa café acuñar acuñar frío frío ven ven cocinar cocinar guay guay duplo duplo esquina esquina contar 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 país 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 prima cubrir 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 vaca 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 lápiz de color lápiz de color lápiz lápiz de color Crema 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 Cruzar 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 Llorar 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 Cortina 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 País País Curso Curso Prima Cubrir 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 Vaca 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 Lápiz 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 de color Crema 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 Cruzar Cruzar Llorar Llorar. Cortina. Cortina. Cortar. 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 Danza. 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 Peligroso. 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 Fecha. 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 Ija. 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 día muerto 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 círculo 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 profundo 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 escritorio 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 cortar cortar danza danza peligroso peligroso fecha fecha hija hija día 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 muerto muerto círculo círculo profundo profundo Escritorio Escritorio Marcar 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 Diario 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 Diccionario 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 Morir. 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 Cena. 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 Sucio. 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 Plato. 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 Hacer. 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 Perro. 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 Muñeca. 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 Marcar. Marcar. Diario. 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 Diccionario. Diccionario. Morir. Morir. Cena Cena Sucio Sucio Plato Plato Hacer Perro Perro Muñeca Muñeca Dólar 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 Puerta 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 Dibujar 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 Sueño 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 Vestido 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 Caso 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 Beber 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 Sala 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 Tambor 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 Seco 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 Dólar 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 Puerta 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 Dibujar Dibujar Sueño 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 Vestido 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 Caso Caso Beber 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 Sala 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 Seco Seco Pato 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 Oreja Oreja Temprano 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 Este 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 fácil 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 comer 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 huevo 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 vacío 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 fin 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 motor 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 pato 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 oreja oreja temprano temprano huevo este 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 fácil 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 comer 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 huevo 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 vacío vacío fin 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 motor 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 día espí disfrutado la disfrutar 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 suficiente, borrador, 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 cada, cada, cada. cada, ejemplo, 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 excelente, 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 excitar, 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 excusa, 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 ejercicio, 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 ojo, ojo, ojo. Ojo Disfrutar Disfrutar Suficiente Suficiente Borrador Borrador Cada Cada Ejemplo Ejemplo Excelente Excelente Excitar Excitar Excusa Excusa Ejercicio Ejercicio Ojo 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 Cara 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 Hcho Hecho Justa Rápido Gordo 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 Famoso Famoso Pocos Pocos Campo Campo Lucha 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 Llenar 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 Cara Cara Hecho Justa Justa Rápido Rápido Gordo Gordo Famoso Famoso Pocos Pocos Campo Campo Lucha Lucha Llenar Llenar Película 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 Encontrar Multa 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 Dedo 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 Terminar 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 Fuego 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 Pez Fijar 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 BANDER BANDERA 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 FLOR 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 PELÍCULA 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 ENCONTRAR ENCONTRAR MULTU 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 FLOR FLOR VOLAR 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 SEGUIR 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 Comida 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 Tonto 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 Pie 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 Para Olvidar 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 Tenedor 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 Gratis 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 Padre 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 Volar Volar Seguir Seguir Comida Comida Tonto Tonto Pie Pie Para Para Olvidar Olvidar Tenedor 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 Gratis 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 Padre Padre Sensación 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 Fresco 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 Fresco, fresco, desde, 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 frente, 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 fruta, 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 completo, 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 juego, 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 amable, amable, amable obtener 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 niña 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 sensación sensación fresco fresco desde desde frente 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 fruta 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 o 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 Dar 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 Alegre 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 Guante 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 Ir 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 Dios 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 Oro 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 Bueno Abuela 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 Gris 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 Genial Genial Dar 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 Alegre Alegre Guante 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 Oro. Bueno. Bueno. Abuela. Abuela. Gris. Gris. Genial. Genial. Verde. 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 Suelo. 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 Crecer. 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 Guitarra. 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 Pelo. 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 Pelo Mitad 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 Hamburguesa 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 Mano 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Ocurrir 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 Verde Verde Suelo 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 Crecer 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 Guitarra Guitarra Encargarse de Los Ok De Pelo Mitad Mitad Hamburguesa Hamburguesa Mano Mano Encargarse de Encargarse de Ocurrir Ocurrir Feliz 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 Difícil 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 Sombrero 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 Odio 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 Hel 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 Cabeza 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 Oír 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 Corazón 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 pesado 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 hola 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 feliz feliz difícil difícil sombrero sombrero odio odio hel hel cabeza cabeza oír oír corazón corazón pesado 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 hola hola ayuda 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 gallina haki 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 esconder 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 alto 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 colina colina vacaciones 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 casa 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 hielo 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 isla isla ayuda gallina gallina aquí aquí esconder esconder alto alto colina 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 vacaciones vacaciones casa 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 hielo hielo isla 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 selva 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 lago 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 mapa 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 mañana 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 montaña 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 Agradable Oficina 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 Naranja 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 Pino 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 Lluvia 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 Selva 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 Lago Lago Mapa 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 Mañana 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 Montaña Montaña Agradable 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 Oficina 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 Naranja Naranja Oficina Agradable Oficina 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 Agradable Oficina Pregunta Río 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 Rosa 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 Mar 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 Enviar 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 Plata 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 Excursionismo 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 golpear sostener agujero 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 pregunta pregunta río río rosa rosa mar mar enviar enviar plata plata excursionismo excursionismo golpear 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 sostener sostener agujero 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 esperanza 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 manguera 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 caliente 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 Hora. Cómo. 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 Cien. 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 Hambriento. 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 Matar. 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 Prisa. 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 Esperanza. 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 Manguera. Manguera. Caballo. 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 Caliente. Caliente. Hora. 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 Cómo. Cómo. Eptomo. Cómo. Cien. B kardeş. Cien. prisa gerir yo 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 pensar 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 cocina 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 Rodilla. Rodilla. Cuchillo. 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 Golpe. 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 Sí. 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 Enfermo. 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 En. 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 Gerir. Gerir. Yo. Yo. Pensar. Pensar. Cocina. Cocina. Rodilla. Rodilla. Cuchillo. Cuchillo. Golpe. 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 Sí. Sí. Enfermo. Enfermo. En. En. Tinta. 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 Introducir. 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 Eso. 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 Trabajo. 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 Unirse. 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 Jugo. 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 Saltar. 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 Solo. 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 Mantener. 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 Llave. 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 Tinta. 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 Introducir. Introducir. Eso. Eso. Trabajo. 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 Saltar, solo, solo, mantener, mantener, llave, llave. Patada Tipo 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 Rey 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 Saber 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 Dama Lámpara 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 Último 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 Risa Risa Dirigir 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 Hoja 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 Patada Patada Tapada Tipo 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 slap o 좀 Dama. Dama. Lámpara. Lámpara. Último. Último. Risa. Risa. Dirigir. Dirigir. Hoja. Hoja. Aprender. 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 Salir. 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 Izquierda. 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 Pierna. 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 Lección. 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 Dejar. dejar dejar carta 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 biblioteca 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 mentira 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 ligero 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 aprender aprender salir salir izquierda izquierda pierna 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 lección 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 dejar 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 carta 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 biblioteca 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 mentira 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 ligero 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 me gusta Me gusta. Línea. Línea. León. Labio. 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 Lista. 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 Escucha. 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 Pequeño. 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 Vivir. 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 Largo. 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 Me gusta. Me gusta. Línea. 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 Labio. 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 Lista. Lista. Escucha. Escucha. Pequeño. Pequeño. Vivir. Vivir. Largo. 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 Mira. Mira. Perder. 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 Mucho. 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 Ruidoso. 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 Amor. 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 Bajo. 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 Suerte. 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 Almuerzo. 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 Hombre Muchos Muchos Perder Mucho Mucho Ruidoso Ruidoso Amor Amor Bajo Bajo Suerte Suerte Almuerzo Almuerzo Correo 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 Hombre Hombre Muchos 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 Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Importar 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 Mayo 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 Carne 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 Reunirse 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 Melón 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 Metro 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 Medio 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 Marzo Marzo Mercado 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 Casar Casar South Mall Lo Medio Comer Enseñar Medio Reservo Reunirse. Melón. Melón. Metro. Metro. Medio. Medio. Leche. 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 Millón. 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 Minuto. 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 Espejo. 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 Modelo. 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 Dinero. 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 Mono. 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 Mes. 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 Luna. 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 Madre. 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 madre leche leche millón millón minuto minuto espejo espejo modelo modelo dinero dinero mono mono mes mes luna madre madre boca 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 movimiento 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 dentro 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 música 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 Debe 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 Nombre 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 Estrecho 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 Cerca 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 Cuello 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 Necesitar 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 Boca Boca Movimiento 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 Dentro 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 Música Música Debe 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 Nombre 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 Estrecho 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 Cerca 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 Nunca 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 Noticias 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 Siguiente Siguiente. 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 Ruido. 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 Nariz. 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 No. 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 Nota. 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 Ahora. 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 Número. 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 Nunca. Nunca. Nuevo. Nuevo. Noticias. Noticias. Siguiente. Siguiente. Ruido. Ruido. Número. Nariz. 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 No. No. Nota. Nota. Ahora. 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 Número. Número. Enfermera. 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 En punto. En punto. En punto. En punto. En punto. Apagado. Petróleo. 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 Antiguo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Solamente. 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 Abierto Afuera 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 Terminado 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 Enfermera Enfermera En punto En punto Apagado Apagado Petróleo Petróleo Antiguo Antiguo Una vez Una vez Una vez Solamente Solamente Abierto 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 Afuera 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 Terminado Terminado Página 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 Pintar 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 Par 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 Pantalones 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 Papel 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 Perdón 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 Parque 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 Partido 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 Pasar 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 Paga 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 Página 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 Pintar, 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 par, par, pantalones, pantalones, papel, papel, perdón, perdón, par, qué, par, qué, partido, partido, pasar, pasar, paga, paga, paz, 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 pera, 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 bolígrafo, 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 lápiz, 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 recoger, 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 imagen, imagen, imágen, 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 trozo, 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 cerdo, 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 piloto, 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 Bolígrafo, bolígrafo, lápiz, 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 gente, gente, recoger, recoger, imagen, imagen, trozo, trozo, cerdo, cerdo, piloto, alfiler, 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 rosado, 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 tubo, 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 lugar, 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 avión, 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 planta, 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 jugar, 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 placer, 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 bolsillo punto 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 alfiler alfiler rosado rosa tubo lugar lugar avión avión planta planta jugar placer 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 bolsillo bolsillo punto punto policía 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 piscina 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 Pobre Póster Patata 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 Praktika 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 IMPRESIÓN IMPRESIÓN PROBLEMA POLICÍA POLICÍA PISCINA PISCINA POBRE POBRE PÓSTER PÓSTER PÁTATA PÁTATA PRÁCTICA PRÁCTICA PRESENTE PRESENTE BONITA BONITA IMPRESIÓN IMPRESIÓN PROBLEMA PROBLEMA JALAR 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 empujar o poner reina 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 tranquilo 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 arco iris arco iris arco iris arco iris leer 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 grabar 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 jalar jalar empujar empujar o 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 rojo recuerda 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 de 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 repetir 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 restaurante 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 regreso 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 cinta 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 arroz 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 rico rica 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 Rojo. Rojo. Recuerda. Recuerda. De. De. Repetir. Repetir. Restaurante. Restaurante. Regreso. Regreso. Cinta. Cinta. Arroz. Arroz. Rico. Rico. Paseo. Paseo. Correcto. 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 Anillo. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Cohete. 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 Rodar. 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 Norte. 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 Hábitación. Hábitación. Habitación. Habitación. Redondo. 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 Regla. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Correcto. Correcto. Anillo. Anillo. La carretera. La carretera. Cohete. Cohete. Rodar. Rodar. Norte. Norte. Habitación. Habitación. Redondo. Redondo. Regla. Regla. A menudo. A menudo. Correr. 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 Triste Seguro Seguro Otro Otro Sal 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 Ensalada 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 Mesmo Mismo 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 Harana Jarena 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 Decir 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 Colegio 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 Correr Correr Triste Triste Seguro Seguro Otro Sal 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 Ensalada 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 Mismo Mismo Jarena 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 Jorama Jarena Jarena Jame decir colegio colegio puntuación 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 temporada 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 asiento 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 ver 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 vender 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 palo 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 piedra 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 conjunto 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 enfermos 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 ella 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 puntuación 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 temporada temporada asiento 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 ver ver vender palo 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 piedra piedra con conjunto 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 enfermos 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 ella ella canta 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 sent sentar oveja 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 camisa camisa zapato 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 disparo 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 tienda 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 Corto 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 Diapositiva 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 Hombro 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 Canta Canta Sentar Sentar Oveja Camisa 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 Zapato 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 Disparo Disparo Tienda Tienda Corto 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 Diapositiva 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 Hombro 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 Servicio 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 Gritar 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 Espectáculo 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 Ducha 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 Lado 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 Firmar 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 Señor 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 Hermana 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 Tamaño 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 Cielo 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 Gritar 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 Espectáculo Espectáculo Ducha Ducha Lado Lado Firmar Firmar Señor Señor Hermana Hermana Tamaño Tamaño Cielo Cielo Nieve 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 Espacio 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 Tormenta Verano Verano Prueba 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 Pueblo 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 Tulipán 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 Vegetal 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 guerra ventana 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 nieve nieve espacio espacio tormenta tormenta verano 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 prueba 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 pueblo pueblo tulipán tulipán vegetal 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 guerra guerra ventana ventana invierno 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 amarillo 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 Vela 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 Falda 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 Dormir 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 Lento 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 Pequeña 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 Oler 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 Sonreír Fumar 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 Invierno 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 Amarillo 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 Vela Vela Falta 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 Pequeña, oler, oler, sonreír, sonreír, fumar, fumar. Así que, así que, así que, así que, jabón, jabón, jabón. Fútbol. Calcetín. 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 Algunos. Hijo. 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 Deberá. Forma. 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 Pronto. 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 Plata. Hijo. Trabaja. 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 calcetín calcetín suave suave algunos algunos hijo hijo de vera de vera forma forma pronto lo siento lo siento lo siento lo siento sonar 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 Sur Sur Hablar 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 Velocidad 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 Deletrear 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 Gastar 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 Cuchara 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 Deporte 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 Lo siento Lo siento Sonar 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 Sopa 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 Sur 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 Hablar 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 Velocidad Velocidad Deletrear 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 Deporte Deporte Primavera 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 cuadrado escalera 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 sello 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 detener 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 estrella 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 comienzo 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 estación 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 permanecer 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 Vapor 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 Primavera Primavera Cuadrado Cuadrado Escalera Escalera Sello Sello Detener Detener Estrella Estrella Comienzo Comienzo Estación Estación Permanecer Permanecer Vapor 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 Paso 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 Almacen Almacen Almacenar 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 Historia 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 Estufa 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 Derecho 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 Extraño 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 Fresa 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 Calle 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 Huelga Fuerte 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 Paso 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 Almacenar Almacenar Historia 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 Extraño Fresa Fresa Calle Calle Huelga Huelga Fuerte Fuerte Estudiante 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 Estudiar 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 Estúpido 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 Subterráneo 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 Azúcar 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 Dom 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 Supermercado 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 y Surpresa so sorpresa 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 Suéter. 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 Estudiante. Estudiante. Estudiar. Estudiar. Estúpido. Estúpido. Subterráneo. Subterráneo. Azúcar. Azúcar. Dom. Dom. Supermercado. Supermercado. Por supuesto. Por supuesto. Sorpresa. Sorpresa. Suéter. Suéter. Dulce. 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 Nadar. 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 Oscilación. 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 Mesa Gusto Gusto Té Enseñar 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 Equipo 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 Dulce Nadar Nadar Enseñar Oscilación Oscilación Cambiar 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 Mesa Mesa Gusto 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 Té 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 Enseñar 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 Equipo 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 Viaje 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 Televisión 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 Templo 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 Templo, templo, tenis, 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 que, 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 gracias, 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 S, 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 Grueso, delgado, 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 cosa, 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 viaje, viaje, televisión, televisión, templo, templo, tenis, 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 que, 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 gracias, 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 S, 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 grueso, grueso, delgado, delgado, sediento, cosa, cosa, sediento, 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 esta 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 mediante 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 lanzar 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 boleto 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 corbata 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 tigre 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 hasta que hasta que hasta que camsado 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 hoy 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 sediento sediento esta 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 mediante mediante lanzar lanzar boleto 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 corbata 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 tigre tigre hasta que hasta que hasta que hasta que camsado 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 hoy hoy juntos 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 también 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 diente 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 parte superior toque 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 juguete 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 entrenar 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 árbol 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 camión 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 tratar 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 juntos 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 también también diente 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 parte superior parte superior parte superior camión 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 que vibración camión trat mat Giro. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Tío. 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 Debajo. 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 Entender. 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 Hasta. 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 Arriba. 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 Utilizar. 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 Utilizar Muy 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 Giro Giro Dos veces Dos veces Paraguas Paraguas Tío Tío Debajo Debajo Entender Entender Hasta Hasta Arriba Arriba Utilizar Utilizar Muy Muy Video 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 Visitar 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 Violín 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 Espere 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 Despertar Despertar, 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 caminar, 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 caminar. Pared, 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 pared. Querer, 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 querer. Querer, calentar, calentar, calentar. Lavar, lavar, lavar. Video, video. Visitar, visitar. Violín, violín. Espere, espere. Despertar, despertar. Caminar, caminar. Caminar, caminar. Pared, pared. Querer, querer. Calentar, calentar. Lavar, lavar. Residuos. 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 Agua. 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 Camino. 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 Nosotros. 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 Débiles. 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 Vestir. 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 Clima. 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 Semana. 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 Bienvenido. 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 Bien. 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 Residuos. Residuos. Agua. Agua. Camino. Camino. Nosotros. Nosotros. Débiles. Débiles. Vestir. Vestir. Clima. Clima. Semana. Semana. Bienvenido. 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 Bien. Oeste. 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 Mojado. 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 Mil. mil mil que 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 tomar 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 cuando 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 donde 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 cual 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 blanco 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 quien oeste oeste mojado mojado mil 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 que 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 tomar 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 cuando 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 donde que donde 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 cual porque 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 le 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 hamplio 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 Amplio. Será. 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 Ganar. 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 Viento. 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 Entonces. 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 Ahí. 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 Ellos. 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 mañana 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 ¿por qué? ¿por qué? la la amplio amplio será será ganar ganar viento viento entonces entonces ahí ahí ellos ellos mañana 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 con 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 mujer 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 pregunt preguntarse preguntarse madera 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 palabra 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 mundo 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 escribir 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 esta noche esta noche esta noche esta noche incorrecto 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 ala ala con con mujer mujer preguntarse 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 madera madera palabra 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 mundo 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 y por después el loop lo es incorrecto Tú, tú, tú. Joven, 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 joven. Cero, 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 cero. Año, año, año. Sí, 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 sí. Ayer, 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 ayer. Todavía, 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 todavía. Puede. 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 Caramelo. 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 Corra. 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 Tú. Tú. Joven. 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 Cero. Cero. Año. Año. Sí. 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 Ayer. Todavía. 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 Puede. Puede. Caramelo. Corra. 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 Corra.